1, 2, 3, te toco Seguro y que a mi me vuelve siempre bien loco ¡Suscríbete al canal! Bueno señores y arrancamos el Vlog 48 Este es un vlog bastante especial Ya que como pueden chequear en la parte de atrás Ya recibimos lo que es la ayuda del gobierno Lo que es ya la bolsa básica Entonces este video es para demostrarles Que en realidad si se está dando lo que es los víveres Y bueno vamos a enseñarles cosa por cosa Para que ustedes chequen que es lo que viene en esa bolsa Porque yo me imagino que ya todavía Algunos de ustedes todavía no la han recibido Entonces en este video voy a tratar de enseñarles Todo lo que acá la bolsa trae Pueden chequear Realmente es bastante grande O sea he visto críticas a veces también de las personas Que dicen ciertas cosas Pero en realidad ahorita les voy a demostrar Como realmente es lo que trae Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones Así es de que Deja tu like y suscríbete Y así arrancamos El Vlog 41 Señores ¡Vámonos! Y así continuamos el Vlog 41 Ahorita vamos ya a dar inicio A ver a chequear Que es lo que trae la bolsa Primero ya Decíamos por acá que tiene lo que es aceite También trae un poco de café Está bastante llena la bolsa O sea yo creo que con esto Bien se aguanta un mes O sea depende también La cantidad de personas Que van en la familia La verdad que si está bastante cargadita la bolsa Así es de que Por acá les voy a ir enseñando poco a poco Y también vienen bolsas de leche La verdad que Es de agradecer bastante a nuestro presidente Porque gracias a él De que estamos recibiendo todos estos víveres Como les decía Si conviene bolsa de arroz también Arroz San Pedro La verdad que Como les digo Hay personas que se quedan Pero yo siento que Sería por gusto que hablan Porque la verdad que la bolsa Está bastante cargada Y trae bastante Lo que es lo básico O sea Viene el arroz Los fijoles Espagueti Viene atún Ustedes pueden chequear Que son bastantes cosas Y yo siento que Que ha valido la pena O sea Y así es de que Hay personas también Que se quejan Porque no les ha llegado Pero espérense Que poco a poco Va llegando la ayuda O sea A poco es que va a llegar De un día para otro Así es de que también Vemos también De que hay Para hacer tortillas Ahí Para que se queden las tortillas Porque Vemos que también Vienen más Bolsas de leche Viene también azúcar Para que se endulce En la vida Que no digan amargado Y viene más Para hacer tortillas Ya estamos Ya estamos viendo Vienen más Harina de maíz ¿Qué pasa? 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 Así es de que Van a seguir Chequeando A ver Que más alto Había ahí Señor La bolsa En la que Vienen entregando Todos estos libros Ahí ustedes Voy a chequear Les voy a dar Un acercamiento Ahí para que Chequeen Esta es la bolsa La verdad Ahí pueden chequear Más o menos El tamaño Que tiene Ahí pueden sacar Sus medidas Ahí Como se ve Bastante grande Tal vez En cámara Se mira un poco Así más pequeño Pero la realidad Es que sí Trae bastante Así que señores Continuando con el vlog Pueden chequear Que hay bastantes Cosas que vienen En la bolsa Y de antemano También agradecerle A nuestro presidente Que se ha preocupado Por todos nosotros A pesar de todos Los piburratas Que siempre le tiran Babosadas Y nada Aquí está Lo que realmente Se está entregando En la bolsa Aquí no hay paja Como decimos A los huérve salvadoreños Y esta es una gran ayuda Porque El gobierno Atrafe Nunca hubiéramos visto Este tipo de cosas Así que Como les decía anteriormente De que ningún gobierno Se ha preocupado Por nosotros Porque anteriormente Los gobiernos que estaban Había catástrofes Había terremotos Había de todo Y ninguno se preocupaba Por nosotros Y hasta hoy Que ya vemos Ese cambio Que no sé si van Como 30 años Parece que han pasado De otros gobiernos Anteriores No se había visto nada Y ya pues Con lo que ya El presidente Está en la IP Pues ya se mira Estos grandes cambios Y que genial Desde que Todavía se sabe Como él está ingeniendo Para atender Lo que es La pandemia O sea Las lluvias Y todo lo que Está pasando Actualmente Se trataba este video Para que ustedes Chequeen Todo lo que acá venía Ahí pueden ver todo Ahora ya les voy a poner Unas imágenes Para que vean Detalladamente Cosa por cosa Para que ustedes Siempre tengan Esa idea De que es lo que venía Y nada chicos Yo me voy despidiendo De este video Espero les haya gustado Si quedó largo Quedó corto Pero este es un video Bastante importante Y bastante informativo Que ustedes Necesitaban saber Chicos Y es de que Gracias a nuestro Presidente Nayib Bukele Y gracias a todas Las personas Que están envueltas En todo esto Así finalizamos El vlog 41 Así yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!